Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Chess y bienvenidos a mi canal Mi gente, donde yo vivo siempre es complicado conseguir latas de aerosol Pero de vez en cuando pues uno se encuentra unas joyitas Como lo son estas bellezas que tengo al lado de acá Y estas bellezas de acá son ni nada más y nada menos Que las dos versiones de las latas más grandes Y de las dos marcas más reconocidas en el mundo del graffiti Y estoy hablando de la marca Montana Cans y Montana Colors Ambas comparten el nombre, hay un raye Pero las dos marcas han hecho demasiado por el graffiti Han introducido demasiada tecnología en esto Una más que otra, pero las dos siempre dándole duro a esto Que es el graffiti Y ambas nos traen su versión más grande Su versión con mucha más pintura y con mucha más presión Y con una super boquilla Y del lado de Montana Colors tenemos a la Mad Max O sea, esto es inmenso, o sea, miren mi brazo Que de hecho, un momentico, va a traer una regla Mi gente, esta regla tiene 50 centímetros Y me voy a alejar un poquito Y la Mad Max mide nada más y nada menos que unos 34 centímetros O sea, esto es inmenso Y por el lado de Montana Cans tenemos la Ultra Wide Que es también muy, muy grande De hecho, fue la reglita Debe medir aproximadamente lo mismo Sí, efectivamente mide 34 centímetros aproximadamente Como la pueden ver acá Esto es inmenso Ultra Wide de Montana Cans Y Mad Max de Montana Colors Y ambas comparten esta boquilla de acá Que es esta de acá Que es una boquilla Ultra Wide O Ultra Transversal Y viene con el sistema de arosoles match Por así decirlo, para que me entiendan Vitillito lo tiene la lata Y la boquilla pues la que empata con la lata ¿Y por qué traje estas dos maricas? ¿Y por qué traje estas dos latas al momento? Por una sencilla razón Uno, pues ya entre las dos marcas existió un rayo por el nombre Dos, porque dada la casualidad cuando las encontré Encontré lo que viene siendo equivalente al mismo color Este es rojo brillante Y este es rojo vivo Que viene siendo prácticamente lo mismo En las dos marcas de graffiti Mi gente, ¿y cuál es la idea de esto? Pues aparte de eso De traer las dos latas Pues la idea es probar las dos latas ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ir a la calle A hacer de pronto un tachito o una bomba En la calle ya soluciono Pero la idea es probar las dos Ver cuál de las dos entre comillas es mejor Creo que las dos deben estar bastante equilibrados Pues son dos marcas que han competido por mucho tiempo Entonces deben estar ahí como equilibrados Pero lo voy a dar igual Ustedes ya van a juzgar Qué marca lo hizo mejor O si están igualmente parejos Así que mi gente ¡Vamos a la calle! Bueno mi gente Entonces vamos a probar primero la Mad Max Estamos más o menos como un metro a distancia Que hay como un metro en esa andena acá Entonces vamos a probar cómo es su trazo ¡Wow! Uf! Pero ya me pegó un poquito más Solo que viene siendo la Mad Max La verdad es un trazo bastante, bastante grueso Y pues esta sería la Ultra White Vamos a ver cómo raya eso Esta es Ultra Red Que es esta de acá Y este es rojo vivo La verdad pues Si detallan pues ya mejor Pues ya un poquito Un poquito más cerca Pues Vemos que este Este pues la verdad Si es mucho más rojo Que este Aunque espere a ver Si este es un rojo mucho más vivo Pues supone que este es rojo vivo Y aunque este es rojo Ultra Pues la verdad si se nota un poquito más apagado Entonces ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues Voy a hacer una pequeña bomba Y voy a utilizar las dos Porque lo ideal también es saber Cuánto cubren Cada de estas latas Porque al fin de cuentas Pues esto está pensado Para poder cubrir rápido Y toda la cosa Vamos a hacer dos letricas Una C y una Z Va a hacer la Z con este Y con la otra hacemos la Z Esa sería la Z Y cubramos Chorrea bastante La verdad chorrea mucho Y pues probemos la Y probemos de una vez La Mad Max con la Z Que ya le damos un contorno Chorrea mucho De hecho miren Ese me dio el láser Vamos a probarla acá Pues Hombre ¿Qué te digo yo a ti? 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 Mad Max Ultra White En cuanto a color pensé que iban a ser mucho más parecidos Pues por lo que los dos se refieren al rojo más vivo Pero creo que las dos están bien De hecho el rojo de la Mad Max me parece más bonito que el rojo de la Ultra White Pero pues las dos están muy bien la verdad Mi gente no les parece que el dulce de guayaba y el queso es una chimba de combinación En serio esto es la mejor combinación que hay Y mi gente volviendo al tema Mad Max y Ultra White La verdad las dos una total bestialidad Las dos tienen una raya impresionante Las dos sirven demasiado Si quieren hacer un tag inmenso pues cualquiera de estas dos Si quieren hacer una bomba súper rápido pues estas dos también La verdad lo que yo hice no demoró nada Fue más Me volvió más agitando esto que haciendo Mis opiniones Me gustó más la Mad Max de Montana Colors El color Las dos tienen la misma presión Son igual de bestias También tienen el súper trazo Por lo único que podría decantar O sea decidir cuál es una cuál es mejor que la otra Sería el color marica El único el color No es tanto para hacer cosas muy artísticas La verdad Esto es para rellenar Para fundear rápido Para hacer una bomba súper rápido Para hacer unas letras súper rápido Esto va perfecto Explosividad Y todo lo que quieras En una lata de aerosol Para salir a bombardear Salir a taggear rápido Eso te la da cualquiera de las dos Si ya es por rellenar Color Pues aparentemente Entre estos dos colores Que es el rojo vivo Y el ultra rojo Pues me descantaríamos Por el rojo vivo O sea por Montana Colors Y nada mi gente Eso fue todo por el video La verdad espero que les haya gustado bastante Espero que les haya gustado mucho Y hayan aprendido bastante Estas dos latas Si las pensaban comprar Si las tienen O si no las han probado Pues aquí están Y si les gustó el video Ya saben Like Suscribirse Activa la campanita Que se tiene mucho más contenido de Grab Y nos vemos en una próxima ocasión Adiós Gracias por ver el video